Llegó el momento de realizar lo que le estábamos señalando esta mañana, algunas reacciones ya con la elección presidencial en Francia. Ya se encuentra junto a nosotros Erwin Andia, director de Forex Chile para proyectos. Así es. Anotando y anotando y anotando. ¿Cómo están? Buenos días. Estaba justamente anotando aquí las aperturas de las bolsas en tiempo real para ver cómo están hoy día en este mismo instante las bolsas. Y si bien China y Japón, en general los mercados asiáticos también a la baja, esto obedece más bien al cierre de la semana pasada. Solo un dato, antes de irnos a Europa, me parece de una importancia gigantesca. El viernes a las 8 y media, ¿se acuerdan? Conocimos empleo no agrícola en los Estados Unidos. Se esperaba con entusiasmo 170 mil empleos, solo se crearon 115 mil. El día viernes el dato económico en los Estados Unidos generó un problema bastante serio en los mercados en general. Generó una fuerte caída en el precio del petróleo, los commodities en general, las bolsas se explomaron. La semana pasada las caídas en las bolsas en los Estados Unidos fue la peor en lo que va el año. Esa fue la dimensión de las caídas en las bolsas la semana pasada a partir de este ambiente más bien enrarecido de los datos económicos que sugieren que al parecer esta recuperación económica del primer trimestre no viene tan segura como lo esperaban los mercados. Pareciera que todavía queda bastante más tiempo y datos económicos por conocer antes de confirmar con certeza que aquí se ha producido una efectiva recuperación económica. Europa también. Sabemos todos que iba a caer en recesión, sin que duda cae, si los mercados lo anticiparon el año pasado. Pero es la dimensión y la gravedad de esta recesión que hoy día genera preocupaciones. Dato número uno que me parece relevante. China y Japón hoy día abren negativo, pero no necesariamente por Francia y las elecciones, si por el dato negativo de los Estados Unidos. Otro dato me parece importante. Hasta el mismo instante Francia cae solo un 0,2%. ¿No es significativo? Un 0,2% de caída no es nada significativo. Está dentro absolutamente normal. La bolsa norteamericana en este instante cae un 0,5%. Es una caída importante, pero no es relevante y nos podemos hablar por ningún motivo, ni cerca de un lunes negro o algo así. Fíjate, solo un dato. España crece en este mismo instante 0,66%. El cobre permanece sobre los 3 dólares con 71. El ambiente es relativamente positivo. Pero hay una bolsa que cae más de un 7%. Grecia. Grecia. No son las elecciones francesas los que generan preocupación. Son las elecciones en Grecia los que generan preocupación. Es lo que ocurrió en el día de ayer, pero en el parlamento griego es el que genera las mayores preocupaciones hoy día. Se está radicalizando la política en Grecia. Y Grecia es el país que está más enfermo de todos los países. Grecia no se puede dar el lujo de salir de la zona euro. No se puede dar el lujo de votar los planes de austeridad. No se puede dar el lujo simplemente de darle la espalda a Alemania y decir, señores, nosotros vamos a ver cómo nos arreglamos. Grecia tiene que resolver sus problemas y muy pronto. Pero al parecer la ciudadanía dice lo contrario. Estamos cansados de los planes de austeridad. No le creemos al fondo. No le creemos a la autoridad europea. No estamos dispuestos a seguir siendo más bien pauteados por autoridades ajenas en nuestro país. Queremos mayor libertad y queremos mayor autonomía para decidir cómo queremos construir nuestro propio país. Pero está bien desde el punto de vista político. Me parece en el ejercicio democrático que uno invita a que se exista. Pero genera incertidumbre en los mercados, al fin y al cabo. ¿Y se puede empezar quizá entonces en un futuro cuarto rescate financiero de Grecia que en un minuto se había planteado que podía ser o que se veía venir? Bueno, podría ocurrir que la autoridad de hoy día no esté dispuesta a entregar un nuevo plan de rescate a Grecia porque podrían haber manifestaciones de voluntad contraria a seguir con los planes de autoridad que fueron exigidos por la autoridad. Tengo una tremenda duda y nos queda muy poco tiempo. Todo vaticinaba que si salía François Hollande iba a repercutir en los mercados. Lo cierto es que el viernes el dato que venía del empleo en Estados Unidos tú decías que también se ha visto reflejado en las transacciones de hoy. Por lo tanto entiendo que el efecto es tardío en las bolsas de mercado. La elección de François Hollande puede marcar el desempeño de las bolsas a lo largo de la semana especialmente porque él ha hablado también de no austeridad y más medidas cerca del crecimiento. En primera instancia los resultados de las acciones en Francia ya fueron descontados por los mercados. Con la primera vuelta ya definitivamente las bolsas se desplomaron y descontaron. Aquí se viene una persona nueva a cargo de Francia. Eso lo descontaron. Hoy día lo más relevante van a ser las declaraciones del nuevo presidente de Francia. Creo que hoy día o mañana, más tardar mañana, ya se va a juntar con Angela Merkel y de ahí van a surgir comunicados de prensa, declaraciones que van a empezar a mostrar cuál es el sesgo, cuál es el camino. Definitivamente los europeos ya no están muy, muy, muy conformes ni tampoco muy convencidos de que aquí la solución al problema es gastar mucho menos porque está afectando fuertemente a la economía. Porque en el fondo aquí hay que resolver tres cosas. Uno, reestructurar las deudas, que en eso están. Segundo, hay que reducir los gastos, me parece importante. Pero tercero, por favor, preocúpense por el crecimiento económico. Tiene que crecer Francia, tiene que crecer España, tiene que crecer Portugal, Europa, tiene que crecer. Y el problema es que restringiendo demasiado el consumo y apretando el cinturón, pero hasta que se hace, difícilmente pueda recuperar su economía. Y ahí es donde muchos economistas han salido a defender una postura más agresiva en crecimiento económico. Pero Francia pide más gastos y menos autoridad y más gastos. El gran problema es de dónde sacar más gastos si hoy día ya hay un enorme déficit que hay que resolver. Muchas gracias, Erwin. Harta información por conocer durante esta semana. De todas maneras, carísima la explicación. Buenas semanas para ti.